Voy de prisa Siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tontería Nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Volvería A posar por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión Que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Siempre caigo rendido cuando tú me llamas Siempre caigo rendido cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí Desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar Y es que tengo tanto miedo